Pelota con Grijalva, el Banadín que juega con Aguilar, le hicieron doble equipo, sale bien Comunicaciones, Rodrigo de Taconazo, Latena Aguilar, va a limpiar la zona, ataca Comunicaciones, espera que suba Llanes, busca el espacio Llanes, Aguilar, ahí se equivoca Comunicaciones, muerde por abajo Aguilar, pelota afuera y será de manos. A corta antigua, 3 a 1 el juego, sigue ganando Cobán. Lateral que lo hizo, ahí Omar Domínguez para Fox, pelota por el centro, la roba el Capi, en ofensivo va a presionar Rollón. Sigue Pineda, empuja a Rollón, no hay falta mencionar al árbitro, la pelota corresponde en un lateral. Vamos, 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 Omar, 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 dice Julius, Julius, que la tiene nerviosa al descenso. Imaginale, 4 a 4, adelante Luis, yo. 3 minutos más, dice, 3 minutos más, dice el árbitro central. Por cierto, Víctor Coronado está acá con nosotros y dice que saluda a su hija Nathalie Coronado, allá en la democracia, en sintonía y viendo al pecho a Mario de Guastatoya. Gol de Guastatoya. ¿Qué digo gol? Este es un golazo. Se mueve en extremo y el marcador Guastatoya, con cátedra que hay que jugar al fútbol, no importa en qué jornada, 2 a 0, el Salamá Martínez. Sí, señor, el Salamá, aquel mismo que hace un momento hizo un acto de picardía, ganando tiempo para su equipo. Este mismo que estaba jugando en una posición que no es la habitual para él, este que estaba unos metros atrás de donde lo tenemos visto regularmente. Por quitarse la camisola, el árbitro le muestra a la María, pero cómo no, si después de un golazo se merece celebrar y llenar esa boca de gol. 2 a 0 Guastatoya. Comunicaciones, segunda derrota en el torneo en 15 fechas. Adelante Luis Giovanni. Bueno, qué golazo de verdad el Salamá. Lo vivió así Willy Oliveira, lo vivió como que fuera, ganaba el título hace poco allá en el trébol, lo gritó, saltó, se abrazó. Bueno, Tapia se queda solo viendo, ahí tomándose el agua, pues tremenda victoria del campeón frente a Comunicaciones. De verdad, golazo del Salamá, pues con esto poniéndole prácticamente la tapa al pombo a esta victoria acá en la cancha del David Cordón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!